Shakur Stevenson acaba de rechazar la primera oferta para pelear contra Devin Heaney La oferta era 75-25 a favor de Devin Heaney En este caso Shakur Stevenson demostró su desprecio manifestando que él vale más que ese 25% Y es que Shakur Stevenson habló mediante Twitter donde dejó ver que él sabe muy bien que no es el lado A Pero que él sabe muy bien cuánto es lo que vale, comentó Shakur Stevenson No creo que sea el lado A, pero sé lo que valgo Y el 25% no lo es Shakur Stevenson es un peleador invicto que debutó en las 135 libras contra Shichiro Yoshino Peleador que fue noqueado Por otro lado Devin Heaney viene de una polémica pelea contra Basil Lomachenko La afición le pidió una revancha a Devin Heaney pero esa revancha no parece concretarse Y ahora en este caso manifestó Shakur Stevenson que no rechazó la pelea Comentó Shakur, esa supuestamente fue la primera oferta y no he sabido nada desde entonces Dejando en claro Shakur Stevenson que no es que no quiera pelear No rechazó la pelea, simplemente no le pareció justo la bolsa en este caso 75% a favor de Devin Heaney y 25% solo para él Y es que la pelea entre Shakur Stevenson y Devin Heaney es una de las peleas más esperadas en dicha división Pues tanto Devin Heaney como Shakur Stevenson tienen calidad boxística En este caso pues Shakur Stevenson simplemente no le pareció justa la oferta Pero por otro lado hay que mencionar que hay nombres como Lomachenko, Pitbull Cruz Incluso Jerobonta Davis que estarían manifestando su interés de pelear contra Devin Heaney Si es que realmente se queda en esta división Por el momento se está hablando de que Devin Heaney le lanzó la primera oferta a Shakur Stevenson Pero Shakur Stevenson no la quiso aceptar ¡Suscríbete al canal!